¿Quién es quién? Por Luna TV. Hoy es lunes, inicio de la semana laboral. Aquí estoy, solo. Atención donde quiera que esté Roberto Tineo. Bueno, sabemos y los televidentes son testigos de que prometiste que si Francisco Domínguez Brito quedaba en un segundo lugar, te retirabas de la comunicación y no volverías más al programa. Hoy no estás aquí, pero primero yo, y yo sé que los televidentes también están en esa misma posición, vuelve, vuelve a tu casa, vuelve a tu profesión, vuelve a la comunicación, porque ese es tu único estilo de vida. Tú no tienes otro. Estás obligado a volver. No importa, te perdonamos de que tu pronóstico falló. Además, ¿cuántos pronósticos yo no he dado que he fallado? Eso simplemente es un pronóstico. Y ven a trabajar, que si no, no te pagan. Ven a trabajar, Roberto Tineo. Y dejamos eso ahí. Pero como entré con lo de la política, ayer, de manera exitosa, el PLD celebró su consulta. Y en esa consulta, como lo dijimos aquí, en varias ocasiones, Abel Martínez arrolló de manera aplastante y de manera contundente, Abel Martínez ganó la consulta en el PLD. Una consulta que ganó con más de un 60% de los votos y donde quien quedó en segundo lugar, Francisco Domínguez Brito, obtuvo un 20% y Margarita Cedeño un 16%. Un triunfo contundente para Abel Martínez. Y un triunfo que necesitaba el PLD. ¿Y por qué el PLD necesitaba ese triunfo? Porque de ayer, de ese resultado, de esa consulta de ayer, dependía o depende el futuro de los morados. El futuro del PLD estaba ayer colgando en un hilo. Porque dependía de esa consulta. Cómo salieran los PLDistas de ese proceso, depende cómo estén hoy. Y el PLD logró una votación aceptable. Que ahí yo me equivoqué porque yo decía aquí que iba a ser una votación pírrica. Inclusive recomendé que suspendieran el proceso y que declararan Abel ganador porque evidentemente Abel iba a ganar. Pero yo recomendé no hacer la consulta porque yo decía que iba a ser pírrica. Pues superó el PLD las expectativas, mis expectativas. Y fue una consulta, aunque no fueron millones de votos. Sí superó los 500 mil votos. Entonces, o se acercó porque todavía no es un resultado oficial. Algunos dicen 450 mil, otros dicen 500 mil, 525 mil. No hay un resultado oficial. Ahí el PLD tiene como que decir, señores, este es el resultado. Pero lo que sí hay que decir, que el PLD salió ganador en esa consulta. Salió airoso. Y ahí está la imagen, ahí está la fotografía de todos en la Casa Nacional del PLD. Como estaba programado, a las 9 de la noche le levantaron las manos a Abel Martínez. Y ese comité político y Francisco Domínguez Brito, Karen Ricardo, Maritza Hernández y solo la ausencia de Margarita, aunque hizo una llamada para felicitar a Abel y para excusarse. Todos ahí rodearon a Abel, le levantaron la mano y lo presentaron como candidato. Aunque eso es una consulta, no una primaria, ya eso está definido. Abel es el candidato. Cuando la ley permita el proceso del modo de elección, el PLD lo que va a hacer es o una encuesta o una asamblea y va a declararlo candidato. Pero ya desde ahora lo es. Vamos a escuchar lo que dice Abel Martínez. Quiero agradecer en primer lugar a Dios que nos ha dado la fortaleza, el espíritu para trabajar duro, con amor, con entusiasmo, con dignidad. Quiero en esta noche agradecer al Partido de la Liberación Dominicana. Al Partido de la Estrella Amarilla. Agradecer a nuestro presidente Danilo Medina. Al secretario general Charlie Mariotti. La comisión organizadora de esta consulta de nuestra organización. Por su trabajo encomiable, por sus energías, por su tiempo, por su esfuerzo. Y bueno, al comité político y a todas las estructuras del Partido de la Liberación Dominicana. A la comisión de seguimiento que preside el compañero Francisco Javier García. A la CONAC que preside doña Alejandrina Germán. Un triunfo contundente. Pero Abel agradece a la dirigencia de su partido por la organización de esa consulta. Y él dice, Danilo Medina, presidente del partido y al secretario general Charlie Mariotti. Y yo me quiero detener en Charlie Mariotti. Si hoy el PLD celebra una consulta exitosa. Si hoy el PLD está levantado. Levantado porque lo sacaron del poder a patadas. Afueriados. A los PLDistas lo sacaron del poder de la peor manera posible. Y después que lo sacaron del poder, los apresaron, los desacreditaron y lo humillaron. Y hoy hay que decir que el PLD está ahí de pie. Y gran parte de ese crédito, de ese reconocimiento hay que dárselo a Charlie Mariotti. Que recorrió el país para convertirse en secretario general. Y Charlie Mariotti se mudó en la casa nacional del PLD. Abandonó su casa durmiendo en un sofá en esa casa nacional. Y no es de manera figurada que estoy hablando. Charlie Mariotti llegó a dormir en un sofá en la casa nacional del PLD. Y hasta lo grabaron en una ocasión. Entonces, bien por Abel, por reconocer ese trabajo. Y ahora le queda a Abel Martínez y a los PLDistas. Tirar una batalla hacia afuera. Donde tiene a dos gladiadores que lo están esperando. Uno es el presidente de la república, Luis Sabinader. Y el otro es un tres veces presidente de la república que se llama Lionel Fernández. Abel Martínez va a echar un pleito con dos gladiadores. Con dos pesos pesados. Ahora, Abel Martínez tiene una ventaja. Él es el novato. Él es el nuevo. Él pudiera ser el cambio. Fíjese que Luis Sabinader vendió el cambio. Y ganó con el cambio. Pero el cambio pudiera ser Abel. Él es la nueva generación. Él es el nuevo. Contra dos gladiadores. Que ya la gente conoce. Porque estamos conociendo a Luis en su ejercicio del poder. Y conocimos a Lionel tres veces presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!